...año de tipo semisal. Esto quiere decir que se aplica en todos los estados, en todas las escuelas, en todos los alumnos de cuarto año, turno matutino, turno despertivo, públicas y privadas. Se va a aplicar el día 5 y 6 de septiembre a un total, en el caso de Campeche, de 743 planteles ejecutivos, de estos 582 generales, 51 indígenas, 59 particulares y 51 del CONARPE, para ser un total aproximadamente de 16.866 alumnos en todo el estado de Campeche. Se va a aplicar la prueba diagnóstica para cuarto año en las áreas de lenguaje y comunicación y de matemáticas. Por otra parte, el propósito principal de la evaluación planeada diagnóstica es que el colectivo docente, directivos, la propia Secretaría de Educación Pública a través de sus funcionarios, reflexiones sobre las fortalezas y áreas de oportunidad obtenidas en el diagnóstico de los alumnos y compacta las mejores estrategias de enseñanza-aprendizaje para enriquecer la ruta de mejora en la escuela y a su vez a nivel estatal y que incidan en la mejora educativa.